Gente, en este vídeo vamos a hablar de la reunión del Barça con dos cracks del Manchester City. Veremos también lo último del futuro de Dembélé y Memphis Depay y analizaremos las dos razones por las que Wijnaldum finalmente fichará por el PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, en concreto con cuatro. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación con la primera noticia! Y vamos a hablar de la cumbre que hay en Can Barça para desbloquear la renovación de Ousmane Dembélé. Espero seguir en el Barça, pero no sé. Yo espero seguir, pero ya veremos. Este fue el enigmático mensaje que mandó Dembélé la semana pasada para hablar sobre su futuro en el Barça. El atacante que está ahora mismo concentrado con Francia para preparar la Eurocopa termina contrato en junio de 2022 y es sin duda uno de los grandes asuntos pendientes que tiene Joan Laporta desde que llegó al Barça. Terminando dentro de una temporada es primordial que el presidente barcelonista consiga renovar al jugador para que no entre en su último año de contrato. En el club no contemplan que se vaya gratis dentro de una campaña, por lo que apretarán todo lo posible para que amplíe su vínculo con el Barça en los próximos meses. Por desgracia, hasta ahora no ha habido suerte y el entorno del Galo ha estado dando largas. Por suerte, eso podría estar cambiando, tal y como apunta el programa de TV311. En el Canal Autonómico de Cataluña aseguran que recientemente ha habido una primera toma de contacto entre el Barça y el representante del extremo, que se han emplazado a tener una reunión cara a cara a lo largo de esta semana. Por lo tanto, próximamente habrá cumbre para desatascar la renovación del XI. Las sensaciones que tienen los barcelonistas son buenas y creen que este encuentro podría desbloquear las negociaciones. No obstante, no hay certeza alguna de cómo va a reaccionar el agente del de Bernon, ya que hasta la fecha se ha mostrado muy intransigente con el tema económico. El jugador quiere ganar bastante más de lo que pueden ofrecerle en el Barça y eso lo complica todo. Hay que recordar que en su última entrevista, Dembélé reconoció contactos con el conjunto blaugrana, aunque dejó claro que no tiene ninguna prisa por despejar su futuro, diciendo lo siguiente, nos reuniremos con la dirección del Barça, aún tengo tiempo, no tengo prisa, ellos tampoco, veremos qué pasa, primero estoy totalmente concentrado en la Eurocopa, luego me iré de vacaciones, ha sido una temporada larga, destacó Dembélé. Estas palabras dejan claro que no se precipitará, por lo que a pesar de la información de TV3, puede que su renovación vaya para largo. Habrá que ver cómo termina la supuesta reunión que hay programada para esta semana, ya que en el club hay buenas sensaciones. No obstante, las declaraciones de Dembélé son las que son y dejan caer que podría ser una negociación larga y complicada. Por tanto, así está la situación de Dembélé con el Barça. Vamos a ver si hay cambios próximamente. Vamos ahora a hablar de la reunión del Barça con dos cracks del Manchester City. El Barça quiere reforzar este verano su plantilla con jugadores de calidad a buen precio y desde hace semanas, Joan Laporte y su equipo de trabajo trabajan para hacer eso posible. Tras los fichajes de Emerson Royal, el Kun Agüero y Eric García, llegó el desengaño de Jorginho Wijnaldum, que dejó tirado al Barça tras un ofertón de última hora del Paris Saint-Germain, que le ofreció cobrar el doble. El centrocampista holandés jugará en el Parque de los Príncipes el curso que viene, por lo que los azulgrana tendrán que buscar una alternativa. El plan B de los culés, según ha apuntado José Álvarez, periodista del Chiringuito de Jugones, podría ser incluso superior al plan A. Se trata de Gundogan, medio centro titular del Manchester City, que sería muy del gusto de la entidad barcelonista. Según parece, el Barça se reunió en el Camp Nou la semana pasada con el agente del alemán de origen turco, los Blaugrana le transmitieron su interés y recibieron una respuesta afirmativa por parte del tío y representante del jugador. Parece que el ex del Borussia Dortmund vería con buenos ojos un cambio de aires y abrió la puerta a salir del Manchester City este verano, si sigue la posibilidad. Esta noticia, no obstante, habría de cogerla con pinzas, ya que el Germano es una pieza clave para Pep Guardiola y tiene contrato hasta 2023. Su valor de mercado, además, es de 40 millones de euros, por lo que no es moco de pavo. La única opción de ficharles sería que los citizens facilitaran el acuerdo, aceptando un trueque de jugadores. Sergi Roberto, que interesa a Pep Guardiola, podría ser uno de los nombres que entraría en la operación, pero Gundogan no fue el único futbolista del City que podría terminar en el Barça, según José Álvarez. Parece que después de reunirse con el alemán, los culés recibieron a los representantes de Riyad Mahrez, que quiere marcharse del City. El extremo gusta mucho a los azulgrana, que estarían interesados en él, aunque dejaron claro que el tema económico podría ser un problema. El valor de mercado del argelino es de 42 millones, algo más que el de su compañero y él también tiene contrato hasta 2023. En su caso, sin embargo, el City sí podría facilitar su salida, ya que Guardiola quiere a Harry Kane y a Jack Grealish, que son muy caros y daría su visto bueno a la salida del ex del Leicester para hacer sitio y caja. Como con el germano de origen turco, Sergi Roberto podría ser moneda de cambio, aunque podrían entrar también otros futbolistas. Por tanto, chicos, aquí dejamos esta reunión con estos dos cracks del Manchester City, Gundogan y Mahrez. Vamos ahora a hablar de cómo está el posible fichaje de Memphis Depay por el Barcelona. Y es que el Barça sigue esperando la respuesta definitiva del holandés sobre convertirse en nuevo fichaje del club para la próxima temporada. La institución era muy optimista hace algunos días, según Mundo Deportivo, pero lo que ha ocurrido con Jorginho Wijnaldum ha cambiado el panorama, teniendo en cuenta que también tenían casi cerrado al mediocampista neerlandés que ahora jugará en el PSG de Mauricio Pochettino. El conjunto blaurana no descarta la posibilidad de que otros equipos importantes de Europa hagan una oferta por Depay, torpedeando una negociación que estaba muy cerca de concretarse. Pero como ocurrió con Wijnaldum, el Barcelona tiene una postura muy clara con las incorporaciones en este periodo. Según ha informado Mundo Deportivo, el FC Barcelona no está dispuesto a hacer una oferta económica superior por Depay si llegara otro club a la puja. La situación económica del club no es la mejor, no pueden hacer grandes inversiones en contratos, teniendo en cuenta que todavía tienen que concretar salidas para bajar la masa salarial. En pocas palabras, el conjunto blaurana no hará una oferta superior económicamente por Depay, aunque estaría dispuesto a ofrecerle una temporada más en el contrato previamente estipulado. Con el objetivo de convencerlo de aceptar la oferta, el periodista Fabricio Romano habría confirmado en su cuenta de Twitter que la nueva sería hasta el verano de 2024. Depay se encuentra con la selección irlandesa para disputar la Eurocopa, pero su agente está buscándole un nuevo equipo para la próxima temporada. La Juventus, PSG, Inter de Milán y Milán son otros de los que se han interesado en él en la última temporada, pero todo parece indicar que es el Barça quien se hará con sus servicios en las próximas semanas. Por tanto chicos, vamos a esperar que no haya una sorpresa de última hora también con Depay. Y es que con Wijnaldum ha habido mucha indignación, mucha decepción en Can Barça y es que el holandés ha tenido dos razones para dejar de lado al Barça y fichar por el PSG. Después de un pasado mercado estival en el que se convirtió en una de las grandes prioridades del Barça, con vistas a apuntalar su ataque debido a la petición expresa de Koeman, todo hace indicar que el centrocampista holandés, como decimos, se sumará a las filas del PSG y no a las del Barcelona. En otras palabras, la entidad presidida por Laporta se ha quedado con un palmo de narices y es que el jugador finalmente, como decimos, firmará por el proyecto del PSG que ha puesto todo lo que está en su mano, con vistas a adelantarse en la puja por su contratación y convertirle en pieza de su proyecto. Ahora el diario As muestra las razones que han llevado al futbolista holandés a desembarcar en la capital de Francia. La primera, una conversación con Leonardo en la que el brasileño le ofreció un puesto de titular junto a Marco Berratti en la medular italiana. La segunda, una ficha más que interesante que se cifra en 5 millones y medio de euros por temporada. Por tanto, estas son las dos razones por las que Wijnaldum va a fichar finalmente por el PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que es una decisión lógica la de Wijnaldum de aceptar una oferta económicamente más alta? ¿O pensáis que deportivamente era más interesante el proyecto del Barça? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!